Levanta el abono. Mira, él se ha caído de poste. Se ha... tenía una carga eléctrica y se ha caído de poste de 8 metros de altura. Y ahí... y ahorita todo tiene roto, todo... El doctor nos ha dicho que se ha roto el cuello. La película, todo... Todo esto se ha roto. Y así está. Y ya la han... ya la han hecho para que pasen a Lima, pero ahorita por falta de cama no pueden pasar. Claro, yo quisiera que me ayudan, no puedo estar... O sea, ¿estando delicados de salud están esperando una cama para trasladarlo? Sí, eso es lo que están haciendo. Lo están esperando, no hacen nada de posible. Y el doctor Cirujano, el doctor Tapio, han llegado sus compañeros y querían hablar con él y dijo para qué puede pasar. Ya sé que son ustedes sus compañeros, yo qué puedo hacer si no hay cama. Pero, ¿dónde trabaja su esposa? En Electrodunas. Electrodunas. Él estaba haciendo labores cotidianas. ¿Y pasó este accidente? Sí, porque había mantenimiento el día domingo por Santiago. No había luz y ahí... Señores, ¿y la empresa está apoyando a la víctima? Sí, ahorita estamos con el asistente social de la empresa y ella me está ayudando. ¿Lo está apoyando en todo? Sí. En todo caso, usted requiere que su esposa sea trasladado a la capital de inmediato, no esperar que haga cama para que sea llegado. Porque yo ahorita estoy solita también. Toda su familia está en Lima esperando y ahorita yo me encuentro acá desesperada, solita. Yo quisiera que me ayude. Yo no quiero ver a si a mi esposa en la cama y si le puede pasar cualquier cosa, porque está en estado de coma, así no puede estar. ¿Qué edad tiene su esposa, señora? Yo tenía ya 54 años. ¿Cuál es su nombre? Gabino Bautista. ¿Tiene... cuántos hijos tiene, señora? Tiene dos. ¿Dos hijitos? Sí, dos hijos. ¿Lo que ustedes piden es que sea trasladado de inmediato a Lima? Sí, de inmediato, por falta de cama no puedo, no puede estar así. ¿Los médicos de emergencia le han dicho eso? ¿Hay una solución más rápida? ¿Algo le han dicho? No, porque ellos están comunicando y le han dicho para qué, para las ocho, no sé, no, si es que no hay cama, será, pues, no sé que no, no sé si mañana o pasando. Si no hay cama, no pueden pasar. ¿Y mientras tanto su situación se agrava, señora? Su situación se agrava más y más y yo, no sé, para que lo tienen en el hospital, no sé, no paga del seguro para que lo tienen ahí postrado, no sé, algo, algo se puede hacer, no sé. ¿Cuándo le ocurrió este accidente a su esposa, señora? ¿Qué fecha fue? ¿Qué día? Ayer. ¿Ayer? ¿No era en la mañana? ¿Tarde? ¿Tarde? Días para la una, no sé. ¿En la tardecita, sí? ¿En qué lugar, señora, fue el accidente? Por allá, por Santiago. ¿Santiago? Sí, Santiago. ¿Fue la única persona? Porque yo también trabajo y a mí me ubicaron también a las siete de la noche de la empresa, me estaba ubicando, no sabía que trabajaba y no pueden preguntar ni a mi esposo porque a mi esposo no respondía. No puede hablar por el daño sufrido. No puede hablar. ¿Soy el único trabajador que sufrió este accidente, señora? Sí. Yo no soy el solo. Electrodunas es el lugar donde labora y se está haciendo responsable de los hechos. Sí. ¿Hasta el momento? Seguro todo. Con todo el pago correspondiente. Seguro más que todo está planeado. Aparte del asistente social de la empresa, ¿alguien más ha venido? Sus compañeros, nada más. Gracias por ver el video.